El Jardín Botánico de Bogotá se prepara para recibir a más de medio millón de visitantes en Majestuosos, un deslumbrante festival de luces que rendirá homenaje a los Páramos, el Bosque Alto Andino y los Nevados de Colombia. Este año nosotros tenemos una gran cantidad de luces, tenemos alrededor de un millón de luces distribuidas en 27 escenas y casi 200 esculturas gigantes que se van a iluminar en la noche de una manera espectacular. Durante el recorrido de dos horas los asistentes serán guiados por los espíritus del agua representados en el colibrí, el oso de anteojo y el cóndor de los Andes. No se pueden perder Majestuosos porque es el mejor espectáculo en esta Navidad, es un espacio de encuentro familiar y no solamente van a disfrutar de luces, de sonidos, de colores, de belleza, sino que van a poder aprender a conocer, a cuidar nuestros ecosistemas altoandinos y de páramos, nuestras nieves perpetuas y a conocer la importancia que tienen en el cuidado y conservación del agua estos ecosistemas. Entonces, Majestuosos es una experiencia única, inigualable, que nadie se puede perder. A partir del 25 de noviembre, 120 esculturas gigantes de luz, inspiradas en la biodiversidad del país, adornarán el Jardín Botánico, ofreciendo una experiencia multisensorial única.